¡Suscríbete! 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 Nunca habrá otra noche igual Nuestro amor volará la mañana Yo tal vez sufro sin pensar Más te vas con las luces de la mañana Y vuela la noche que me queda Para sentirme entera Para tenerte cerca La noche vuela Se lleva mis suspiros Siguiendo tu camino Mirando que se va tu cariño Vuela la noche que me queda Para sentirme entera Para tenerte cerca La noche vuela Se lleva mis suspiros Siguiendo tu camino Mirando que se va tu cariño Vuela la noche que me queda Para sentirme entera Para sentirme entera Para sentirme entera Entonces... ¿No?